¡Liberen Acá! ¡Liberen Acá! ¡Liberen Acá! ¡Liberen Acá! ¡Liberen Acá! ¡Liberen Acá del Derecho! Cerca de 30 ciudadanos se manifestaron frente a la Procuraduría General de la República a favor del ingeniero Jorge Hank Rohn. Los ciudadanos pidieron que se esclareciera el asunto de la detención del ingeniero porque consideran que es un abuso e irregularidad, tanto en la constitución estatal como en la federal. Después de 30 minutos tras no ser recibidos, los manifestantes se retiraron. No, y aunque no haya, es una oficina. Por eso. ¿Tiene que haber alguien ahí?